Individuos encapuchados vandalizaron este lunes bancos y tiendas de conveniencia durante la marcha de la CENTE y organizaciones sociales para conmemorar el 2 de octubre de 1968. En la marcha convocada por la CENTE participaron jóvenes universitarios y otras organizaciones sociales. Salieron de Ciudad Universitaria alrededor de las 5 de la tarde con rumbo a la Glorieta de las Arbocárdenas para dirigirse por el Boulevard Eduardo Vasconcelos rumbo al Zócalo. En Ciudad Universitaria, individuos cubiertos del rostro vandalizaron el Banco Santander realizando pintas de 2 de octubre, no se olvida. Posteriormente realizaron pintas en el cajero Banorte, ubicado en el Mercado de la Merced, en la calle Morelos. Durante el recorrido de la marcha, los encapuchados arrancaron una manta comercial de una tienda de conveniencia y escribieron consignas en ella. Asimismo, rompieron el cristal de una tienda cerrada sin que se registraran daños mayores. La marcha llegó al Zócalo, donde la CENTE realizó un mitin político y los demás participantes se dispersaron. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Le damos la invitación a los compañeros.